Aquí el elevador de pacas está desencluchado, aquí se puede jalar y la cadena esta, los engranes no funcionan y la cadena tampoco. Para que funcione hay que encrocharlo en las dos llantas. Aquí ya está enganchada, de esta manera ya está enganchado el motor principal y hay que hacer lo mismo. De este lado, acá, acá este, chequenlo si ya está encrochado aquí, ahí ya está encrochado, ¿y cómo se desencrocha? Entonces vamos a encrocharlo para que se vea cómo da vuelta a la cadena y todo, y aquel también ya está encrochado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya estamos listos para que le den un jaloncito para allá. Esto se engancha a un lado del remolque, ahí va recogiendo la paca, ahí la empieza a levantar. Aquí se empieza a levantar la paca. Cuando la levanta, ahí le da vuelta automáticamente, que aparte le da vuelta a la paca. Y aquí el que va, el que va en el remolque, va agarrando la paca y la va jalando para acomodarla a gusto propio de aquí del remolque. Para jalarlo por carretera, allá está el enganche, se puede jalar con cualquier vehículo, tractor o pick-up. Gracias. 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 Gracias.